¿Qué significa soñar con que tu cuñada o cuñado te besa? En este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar tus sueños completamente gratis. Hasta ahora más de 8.000 personas nos han enviado sus sueños para que los interpretemos y tú también puedes hacerlo. Para ello, suscríbete ya mismo a este canal mientras miras este video y al final te explicaré cómo hacer para que interpretemos tu sueño gratis y aquí en YouTube. Y en este video vamos a tratar un tema polémico que suele preocupar a varios. Soñar con que tu cuñada o tu cuñado te besa. O que uno termina besándose con su cuñado o cuñada. ¿Cuál es el significado? Siempre debo advertir que me gusta interpretar sueños de una manera psicológica. Esto es, no creo en los sueños como adivinatorios o que nos digan algo que va a ocurrir, sino más bien como mensajes de nuestro subconsciente a los que podemos prestar atención para conocernos mejor. Ahora sí, soñar con besar a tu cuñado o cuñada. Este sueño, aunque no lo creas, es muy común y por ello es un sueño normal. Este sueño se da porque seguramente te has preguntado sobre tu pareja y su hermano o hermana. ¿Por qué ellos son tan diferentes? Acéptalo, más de una vez has visto como tu cuñada es muy distinta de tu actual pareja. Y en serio, esto es normal. Soñar con tu cuñado o cuñada significa que te gustaría estrechar los lazos de amistad con personas en tu vida que no son tan cercanos. Sí, estoy hablando de otras personas diferentes a tu cuñada o a tu cuñado. Además, este sueño simboliza que hay rasgos en tu cuñado o cuñada que encuentras llamativos. Algunos dirán que se trata de rasgos atractivos. Y está bien, pero cuando digo llamativos es porque son rasgos físicos, mentales y emocionales que crees complementarían a tu pareja actual y son cosas que incluso te gustaría tener en tu propia vida. Y bueno, ¿qué hay del beso? Esto es lo que más inquieta a quienes sueñan besándose con sus cuñados o cuñada. Si eres tú quien se atrevió a besar a tu cuñado o cuñada en el sueño, esto puede indicar un deseo profundo de tu parte por probar cosas nuevas. No, no te estoy hablando de que vas a ser impiel o que eso es en el fondo lo que deseas. Sino que tal vez la rutina en todo sentido pueda estar un poco apretada para ti. Este es un momento perfecto para restablecer amistades y reconectar con la familia. No, tampoco estoy diciendo que salgas a coquetear con tu cuñado o con tu cuñada. Recuerda que ella solo simboliza personas externas con rasgos que te llaman la atención. Considera hacer alguna reunión con amigos y familiares. Y hará bien. Si por el otro lado, en tu sueño, fue tu cuñada o cuñado quien terminó atreviéndose a besarte, entonces esta es una señal de que puedes sentirte orgulloso o orgullosa de ti. Eres una persona que puede hacerse querer fácilmente y tienes rasgos de personalidad que son atractivos para muchos. No caigas en el narcisismo de pensar, uy soy lo máximo, sino más bien de entenderte como una pieza fundamental en el engranaje de la vida. Tú das felicidad a otros y ellos lo reconocen. Eso está bien. Soñar con tu cuñado o cuñada es algo normal. Busca estrechar tus lazos familiares y reconectar con amistades. Lo agradecerás después y ellos te lo agradecerán. Mi nombre es Juan David Arbeláez de soñarsoñar.com Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces suscríbete a este canal ya mismo y dale me gusta a este video para que sepamos que lo viste y déjalos un comentario con una descripción corta de tu sueño. Nosotros lo interpretaremos para ti completamente gratis. Más de 8.000 personas ya se suscribieron a nuestro canal y han tenido sus sueños interpretados por nosotros. Así que no pierdas esta oportunidad. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y... A soñar en grande. A soñar en grande.